Vamos a ver qué cantamos. ¿Cómo estás, Eddy? Bien, encantado. ¿De dónde eres tú, Castro? De los Castro de Cuba, esos guerrilleros. De los Castro, bueno. Eso, de lo bueno. Pero no, somos de los Castro de aquí, de Valencia. Pero seguimos esta revolución de la misma forma. Ya tú ves que yo no tengo ni garganta ya. Bueno, yo no me queda mucha tampoco, pero sí que vamos a hacer un esfuerzo. Dale, compadre. Y con su permiso yo voy a pedir una bulla para a los presidentes en sus primeros 11 años. Dale, arranca la música. Esto es lo que yo hago los años 60. Las canciones aquellas que marcaron toda una etapa. Esta, por ejemplo, y yo estoy seguro que ustedes se la saben. Así que los voy a invitar a que me acompañen cantando la canción. Yo la arranco y ustedes me acompañan. Yo sé que él no lo va a hacer. Y vamos los dos a la nochecer. ¿Se la sabe, presidente? Yo manejaba a más de cien. Prendí las luces para leer. Había un recrero de desviación. El cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue. Ya me extrañaba que no se la supiera. ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo. Debo también ser bueno para estar con mi amor. No me diga que al vuelta a estar. Paul Gilman. Yo me salí. Por un momento no supe de mí. Edgardo. Corrí. Y aún con vida la pude hallar. Al verme lloró y me dijo amor. No lloré, pero ¿dónde está Dios? Que lo han querido separarnos hoy. Abrázame fuerte porque me voy. Así al besarme sonrió. Después de un suspiro en mis brazos. Que lo han querido separarnos hoy. Y por qué se fue y por qué murió. Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo. Debo también ser bueno para estar con mi amor. Y esta canción que dice. Ten, ten. La noche para los dos hasta el otro mundo. Así es. Ten, ten. La noche para los dos hasta el otro mundo. Para la felicidad. Desde el tiempo en tus manos abrázame y quédeme, 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 quédeme la noche. Quédeme. 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 Para la felicidad, te tengo en tus manos, abrázame y quédeme, te tengo la noche, te tengo la noche, te tengo la noche. ¡Bravo!